O sea, de tener aparte de buenos productos un buen respaldo, porque en este tipo de maquinaria si no tenés un buen respaldo, una buena asistencia técnica, es como que ya te cuesta un poco más. Aparte de obviamente tener todos los productos a nuestra disposición, lo que sea cosas técnicas, manuales técnicos, cursos que da la gente de Schneider también. Y por eso hemos elegido todos los insumos en cuanto a lo que es la automatización de la máquina de Schneider y que son reconocidos mundialmente. Gracias que hemos tenido realmente colaboración por parte de la gente de Schneider.